Bienvenidos a Travelece, el noticiero para almas viajeras. En este Día Internacional del Chef te contamos las historias de mujeres que destacan y hacen brillar esta profesión. Este programa es presentado por Protein, la mejor comida saludable. En gastronomía hoy se celebra el Día Internacional del Chef. Conversamos con María Pía Salazar de Nueva sobre la nueva generación de mujeres cocineras que enorgullecen al Ecuador. Yo creo que uno nace con el amor a la cocina, claro que también tú ves ese ejemplo de generaciones. Creo que eso es lo que todos tenemos de niños, esa imagen de tu abuela, la imagen de tu mamá, de tu tía, en una cocina y compartiendo en familia. En Producto Top, en Selina Ecuador puedes surfear aguas impresionantes, danzar al ritmo de los pálpitos de tu corazón, explorar la naturaleza y revivir la historia entre calles coloniales. Montañita, Baños, Tena, Cuenca y Quito abren sus puertas a viajeros, solitarios, fiesteros, aventureros, trabajadores y a todos los que buscan un espacio para ser ellos mismos, en habitaciones de todo tipo, desde grupales hasta suites. Conecta tu mente y corazón para vivir la experiencia Selina Ecuador. En Servicio Top, la Sala VIP Internacional del Aeropuerto de Quito complementa su oferta de servicios de calidad y excelencia con la apertura de una nueva zona al aire libre. Cuenta con un área de 300 metros cuadrados de superficie en donde es posible atender al mismo tiempo y cómodamente a 52 pasajeros, quienes podrán disfrutar de una experiencia más placentera con servicio de alimentos y bebidas. El proyecto fue diseñado por Corporación Kipor con el apoyo de la empresa InStudio. En actualidad, EQR celebra Halloween contigo y con tu familia. Este 29 y 30 de octubre visita el Centro Comercial Paseo San Francisco y por cada 25 dólares se parte del Imperio del Dragón, un recorrido en el cual tendrás sorpresas. Al comprar tus boletos en este lugar, el 29 y 30 de octubre recibirás el 30% de descuento. Para conocer las tarifas y frecuencias, ingresa a www.eqr.com Gracias por acompañarnos en Travel C. Hasta una próxima edición. ¡Chau!